¡Ah! ¡Cuidado! ¿Eh? ¿Ah? ¡Hola Leopasito! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Pues ahora que te encontré, me siento mucho mejor. ¡Aléjate de mi, ¿quieres? ¡No estoy aquí porque quiera! ¡Además, hazte a un lado! ¡Luce delicioso! ¿Quieres un poco? Sí, por favor. Bueno, en un momento te doy otro, espera. ¡Qué buen clima! ¡Hola! Tomaré esto, muchas gracias. Considéralo una venganza. Detecté una ba... ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué haces aquí? ¡Aquí no hay bacterias! ¡Perdona! ¡Lo siento! ¡No sabía que se estaban cambiando! ¡Adiós! ¡Sí, te digo! ¡Fue súper interesante! ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Yo! ¡Están tontos! ¡Vengan acá! ¿Eh? ¿Eh? ¡Leococito! ¡Mira aquí! ¿Eh? ¡Sonríe! ¡Jejeje! 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 ¡Yo siempre sonreiré mientras que tenga a mi lado! ¡Sí, seis, 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 seis! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eeeeh! ¡estúpides en sólo un cosito! ¡Perdona! ¡Es que no puedo dormir sola! ¿Puedo dormir contigo? Ah! Eh... ¿Está bien? ¡Esto se me ve bien! ¡¿Esto se me ve bien?! ¡Está un poco largo y no me puedo mover bien?! ¿해r? ¡Ay Dios! ¡Está hermosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto... Es un poco vergonzoso Oh, la alarma Perdón, Eritrocito, me tengo que ir, nos vemos después Está bien Los mataré a todos por estar interrumpiendo mi momento con Eritrocito Espero verlo pronto Ven, suba mi espalda, hay que entregar esos regalos Espera, ¿es en serio? Hablo más que en serio, esas palaquetas necesitan sus regalos ¡A la carga! Ya no creí que de verdad lo haría Lo ha domado completamente Me ve divertido ¿Qué sueño tengo? ¿Por qué está con mi camisa? Muy bien, tengo que entregar esto al pulmón y esto otro al riñón ¡Ay, qué complicado es esto! Creo que vaya a caber por aquí ¡Es muy estrecho! Me pregunto en qué demonios estaba pensando cuando empecé a utilizar esto Y bueno chicos, esto sería todo de mi parte Estoy un poco enfermo por lo cual no he podido hacer muchos videos Pero espero recuperarme y hacerlos reír de nuevo Bueno, hasta la próxima ¡A la próxima! ¡Gracias!